Somos Mariachi Tierra Nueva, una empresa conformada por músicos de alta excelencia y antigüedad en el rubro. Durante nuestra trayectoria hemos brindado alegrías y mucha emoción a todos nuestros clientes, ofreciendo excelentes shows. Músicos profesionales con amplia experiencia en serenatas a domicilio y ocasiones especiales, funerales, serenatas, cumpleaños, santorales, bautizos, aniversarios, reconciliaciones y tijerales, entre otros. Sorprenda sus homenajeados con Mariachi Tierra Nueva y la alegría de las canciones mexicanas más populares.